Te presentamos esto en vivo para ti, la promesa musical de México, Jaláor Un, dos, dos Volumen número 10 Vaya a Gabón Alasco Y de tus ojos por primera vez Te volviste gordo no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Y con amor para ti esa plaza te va ¡Fuera! Pepe Mesero Alexis Cruz ¡Sí, no! Me vengo suyo por primera vez Me volviste loco, me pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir Que la de mi corazón Se detiene el tiempo, todo es bello aquí ¡Por favor! Enamórate de mí Prometo hacerte feliz Y con dos compartir Yo cuidaré de ti Amarte así Con puñal oña Viene a bien Con prenecí Enamórate de mí Sentirte mía por fin Besarte hasta morir Hacerte muy feliz Amor Abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mí Con sentimiento Con sentimiento Maestro Amor Tengo no pude entender Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cuando pienso en ella Cuando pienso en ella, vuelvo a sentir Con puñal oña Con puñal oña Con puñal oña Y las horas se pasan lento por volverte a ver Enamórate de mí Y las horas se pasan lento por volverte a ver Y las horas se pasan lento por volverte a ver Y las horas se pasan lento por volverte a ver Cosita Cosita Enamórate de mí Enamórate de mí Prometo hacerte feliz De gusto compartir No cuidaré de ti Amarte así Con pura logra Y la piel Con prenecí Enamórate de mí Sentirte mía por fin Venirte hasta morir Hacerse muy feliz Y abrázame Tan solo abrázame Y enamórate de mí De mí San Blas Ahí va ¡Gózalo, Fabio Kanz! ¡Gózalo! ¡Fabio Kanz! ¡Gózalo! ¡Gózalo, Fabio Kanz! ¡Gózalo, Fabio Kanz! ¡Gózalo, Fabio Kanz! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue gozando Te voy a presentar este tema con mucho sabor En vivo para ti La promesa musical de México ¡Jalador! Un éxito Y eso es tuyo Son de 70, solo tuyo Con paraor Show No, no, no Yeah Oh, igual que ese, ese de ti Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien mi corazón Lo que significas en mí Yeah También por ti Como carajo Que vivo, vente de ti Si no estás, estoy feliz Sabes bien, que significas en mí Corazón, ven a mí Yo, te beso, pero vete No, no, no Dice Que como te quiero tanto No en tuve tantos amores Seguro no te he buscado Que importa Si es así Déjala ahí Hechizado, encantado por ti Que manda Soy feliz No nos rompas Este bruto de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjala ahí Hechizado, encantado por ti Que manda Soy feliz No nos rompas Este bruto de amor Déjame por siempre junto a ti Por siempre Por siempre, amor No, no, no Para mi gente linda Dete, Guantepec Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que te espero sin ti Sabes bien Mi corazón Lo que se me fijas en mí Que Tengo por ti Comentará Que mismo me intenté de ti Si no estás No soy feliz Sabes bien Que significa ser mi Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Amor Y sé Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguramente No te encantó Que importa Si es así Déjala ahí Hechizado, encantado por ti Que manda Soy feliz Cuando rompas este bruto de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizado, encantado por ti Que manda Soy feliz Cuando rompas este bruto de amor Déjame por siempre junto a ti Vamos Para ti Feliciana Rodres Más bien 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 Si es así, déjalo ahí, hechizo, me he encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este bruto de amor Hecha mejor siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizo, me he encantado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas este bruto de amor Déjame vos siempre junto a ti ¡Vamos! ¡Oye, maco! ¡Llégase! ¡Venga de duro! ¡Travieso! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, metro! ¡Vaya, metro! ¡Junto a ti! ¡Junto a ti! ¡Junto a ti! Seguimos, seguimos, seguimos bailando, te presentamos, esto es para ti Volumen número uno, del sureste, dice ¡Junto a ti! ¡Junto a ti! Y el de Montepenzo ¡Gosta los Chudis Romírez! ¡El jacán es por! Esa buena hora, la traitora, la picaderona Esa buena hora, la traitora, la picaderona Esa nera está, que compromete Esa nera está, que compromete Esa nera está, que se ve la bomba Esa nera está, que se ve la bomba Esa nera está, yo la voy a sacar a bailar Aunque me cueste una pelea En vez de rayos caigo No hay maldita que vaya Aunque me prendan la calza Esa nera me la bailo Con baile de vela Encima los buenos dragos Esa buena hora, la traitora, la picaderona Esa buena hora, la traitora, la picaderona ¡Gótalo, Tabasco! ¡Toma el calco, Tabasco! ¡Presente! Tenga las palmas arriba Palmas, palmas, haciendo las palmas Como aplauso de San Blasatemba Mi gente hermosa Mi negra baila esta cumbia Con un poco de cerveza Mi negra baila esta cumbia Con un poco de cerveza Se baila bien sabrosito Comiendo la cabeza Se baila bien sabrosito Comiendo la cabeza Para el mover la cintura Los hombros y la cadena Se baila bien sabrosito Los hombros y la cadena Pero la cabeza fina Pa' que no te mojes negras La cabeza fina Pa' que no te mojes negras Mucho cariño Mucho cariño Para mi gente linda De Minatizla, Veracruz A todos con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Anda, Janet mueve el bote Pero no el de la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Y el bote de en tu cadena Mueve los sabrosos a gala Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Bote de cerveza Cajunitas Juanitas Hagan una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Otra de la sacuda Báiles en el mundo que es la buena sabrosura Móvete negra que es la cita de la pura Porque baila en la torre de la onda quiera Cuando está grande se compruebe sus caderas ¡Oy! ¡Oy! ¡Rico! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente Al beso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Miento bailar a Juana Y que ya está a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y que ya está a las seis de la mañana Goza los Fabio Caps Intanarroz Para mi gente linda De San Pedro con mi tancillo Para mi gente linda de esa plaza de paz ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda! Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya la tengo, quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con las manos arriba Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Para mi gente de Veracruz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Invitamos a la encadena, sacan una directiva con todos los vecinos Directiva que regresarán y atentan en el pueblo que quiera ese agua Suena lo que está, del barrio Santa María, Zombie, Timales Quiero beber, quiero tomar contigo, el coctelito, embriagador Es por tu amor bonito, sin calorcito Quiero beber, quiero tomar contigo, el coctelito, embriagador Es por tu amor bonito, sin calorcito Quiero beber, quiero tomar contigo, el coctelito, embriagador Es por tu amor bonito, sin calorcito Quiero beber, quiero tomar contigo, el coctelito, embriagador Es por tu amor bonito, sin calorcito Yeah, 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 yeah Y en el piano de San Pedro Comitancilla, el maestro Luis Marcos. Luis, rum bum bao, rum bum bum y rum bao. Esas palmas arriba, las palmas La gente de Tabasco Y en el sax alto El maestro Abraham Para abajo, para abajo, para abajo Y orgullosamente de la niña de San Blas a Tempa Los aplausos para Jerry y Miguelito Morales en el saxenor ¡Ya la ligué! ¡Ya la ligué! Y en la trompeta de Platas te saluda El Junior Abrucito Osorio Robles Abrucito Osorio Robles Se van a aplaudir en esta excelente noche Los aplausos a la gente de la villa de San Blas a Tempa Un gran gusto, un gran placer de verdad De estar enviéndoles nuestra música Entregándoles el corazón A través de cada una de nuestras canciones Gracias por la invitación a sus amigos De la Promesa Musical de México Ojalá Horro Show Para el amigo Zurdo Y toda su banda que se presenta aquí De igual forma para José López Para mi compadre Víctor López Para José La Pesa y Jesús de Salina Cruz Para el amigo Esteban Para mi compadre José Manuel Carrasco ¡Éxito! ¡Éxito! Para José La voz del sureste Luis Alberto Domínguez Divina tú Dice Juntos Juntos Y con mejor para que ¡Samblaza Tempa! 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 Divina tú Divina tú Divina el aire que te envuelve como un dul Y va abordando entre tu pelo La vinitura De ser un sueño que una brisa con su luz Divina tú Tu sueño se agredomina mi camino Acercado con espinas, con escones, con heridas Que es ganador Cuando apareciste tú Divina tú Con tu mirada en vueltas Me mirabas Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú Te apareciste cuando me no lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mi verso De azul Divina tú El suspiro Casiado de mi alma eres tú Es tu voz mi canción Más amada porque tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Más amada porque tú Divina tú Divina tú Divina el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud De ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú Divina tú La luna que te sigue en la luna que te sigue en trabar Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú Te apareciste cuando me no lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza Cuidando tu engancho Solo tú Como arena abrazando la sola Porque tú Son dos manos que pintan mi verso Son de azul Divina tú Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz y mi canción Más amada Porque tú Porque tú Cuando Dios me manda algo milagro Fuiste Tú Trompeta de plata Señor 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 Oh Divina tú Con tu fuerza Tu llanto Tu canto Solo tú Como arena Abrazando la sola Porque tú Son dos manos que pintan mis versos De azul Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz y mi canción Más amada Amor Que tú Cuando Dios me manda algo milagro Para todas las mujeres Que son divinas Y el grito de las mujeres Chicas de verdad Para ustedes con mucho amor Ese milagro Fuiste Fuiste Arno Mi amor Ese milagro Divinos ustedes, San Blas Atempa por estar bailando nuestra música Que es su música Y ahora les vamos a presentar El Popurrí del Sudeste Número 2, incluido en el volumen número 12 próximamente De lo nuevo, nuevo Esto es Calaor Show Márcale travieso La malvada Una palda en la playa La malvada Y no deja verme nada La malvada Por teléfono me habla Que malvada Y no deja ver su cara Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Que malvada Eres tú conmigo Mentirosa No cuentes conmigo Que bandolera eres tú Mentirosa en el amor No sé, no sé No sé qué tienes tú Que me ha robado el corazón No sé, no sé ¡Nada de travieso! ¡A quien lo baile mi gente de San Blas! ¡Gózalo! ¡Arielena Gallegos! Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rumbeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rumbeando Sus caderas, pero mira Que las afloja se lo mueve y se me afloja Sus caderas, a moverlas se me antoja Y no para y no para de bailar ¡Ay, pero mira! Que las afloja se lo mueve y se me afloja Sus caderas, a moverlas se me acoja Y no para y no para de bailar Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rumbeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja bailando Que las afloja gozando Que las afloja rumbeando Sus caderas, pero mira Que las afloja se lo mueve y se me afloja Sus caderas, a moverlas se me antoja Y no para y no para de bailar Pero mira Que las afloja se lo mueve y se me afloja Sus caderas, a moverlas se me afloja Sus caderas, a moverlas se me afloja Y no para y no para de bailar ¡Ay! Y nuevamente La sabrosura ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Muy! ¡Rica! ¡Rica! ¡Buenca! ¡Están las olas en marcha! ¡Horétampos noises! ¡ Bring a water, a vez y se una oras en marcha lo sucio! ¡Buenca! ¡Anidas,ac Dam冬 aürü! ¡Re 응! ¡Que nos sale! ¡Esto! ¡Vamos! ¡ אח! ¡Esto! ¡He! ¡at! ¡Eh! ¡Fuebe! ¡Eso! ¡ neighbors! Siempre que llego un baile y escucho un ritmo y sonar un buen cubión Ay, que sonen tambores, que sigo el baile, que sigan tumbador Para bailar con las manos arriba, para bailar moviendo la cadera Para bailar ahí bien toda la noche, así gozar con boditas las nenas Gózalo, Pepe Pencero Revícame, y pícame el timbal, timbal, timbal Revícame, la congabazona Revícame, y pícame el timbal, timbal, timbal Revícame, y pícame el timbal Oye, macho Rícame, y pícame el timbal, 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 timbal Revícame, la congabazona Oh, repícame, repícame el timbal, timbal, timbal Revícame, repícame el timbal, ya Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren que llegó, la güera salomé Arriba no está cumpliendo, no se está bailando, aquí sabroso bailando, no lo está vinando Comparte, mira como ya mueve la cintura, se nota que la güera le sabrosa brosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabroso la güera salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve las caderas con las manos a derecha y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se amaña la güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjese, compadre, como mueve las caderas salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Rigo Gózalo, Gabriel Nolasco Vaya Gabo Vaya Alexis Cruz Chino Compadre Juan, ¿cómo la ve? Y eso va Para todo elicio, vete Juan, te ve Guajaja Para ti Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aquella que defiende el nido Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como aguina que defiende el nido Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable Tú me vas a querer Indomable Tú me tienes que amar Indomable Yo te voy a tomar Indomable Tú me vas a adorar Indomable Indomable ¡Vamos! Indomable 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 ¡Domable Indomable Indomable Tú me vas a querer, tú me tienes que amar Yo te voy a tomar, tú me vas a adorar Indomable ¡Maya! Seguimos, seguimos, seguimos con las bestas Seguimos con las manos arriba, las manos arriba En vivo para ti te presentamos esto Jalaol So, 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 so Y tú vas Paquito atrás No reclamo de todo lo que en el acto te haré Procura no mirar mía como ola del mar Y te aseguro que me hondo para siempre en tu luna Quizás no me cae, me llené, quizás Domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura comienzarme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí En mi vida Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Y no sabrán que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura comienzarme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más Y no sabrán que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar ¡Oh, yeah! ¡Junior! ¡Amor! Procura mujer Y te aseguro que me hondo en ti Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hondo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hondo en ti Procura mujer ¡Se quepa! ¡Se quepa! ¡Agué! ¡Agué! ¡Agué lo mataste! ¡Agué lo mataste! Procura mujer Y te aseguro que me hondo en ti Procura mujer Manos arriba, vengan las manos arriba Uno, dos, tres Un, dos, tres, ¡cuenta! Ahí, ahí, ahí Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste Ya no hubo problemas si las manos levantaste Ojalá Orso te va a enseñar un pasito nuevo ¡Va a bailar! ¡Vamos todos! Uno, dos, tres Y todos para abajo Y todos para arriba Bien agarraditos, panito con panito Salta con pesito Y todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, panito con panito Salta con pesito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Panito con panito Un, dos, tres Salta con pesito Ahí, ahí Ahí, ahí Tú que siempre estás feliz Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste Ya no hubo problemas si las manos levantaste Ojalá Orso te va a enseñar un pasito nuevo ¡Va a bailar! ¡Vamos todos! Uno, dos, dos Un, dos, tres Todos para abajo Y todos para arriba Bien agarraditos, manito con panito Salta con pesito Todos para abajo Y todos para arriba Bien agarraditos, manito con panito Salta con pesito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con panito Un, dos, tres Salta con pesito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con panito Un, dos, tres Salta con pesito Un, dos, tres Un, dos, tres, todo para abajo Un, dos, tres, todo para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres, todo para abajo Y llegó, llegó La, 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 la manzanita Con valor Show, show, show ¡Oy, oy, oy, oy! ¡A la paisena! ¡Qué rica es la manzana Que juega de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita ¡Qué rica es la manzana Que juega de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Quisiera saber qué comes ¿Por qué te pones güerita? Estás como quieres mami Como quieres mamacita Porque con esas caderas Y con esas cinturitas Te estás cayendo de buena Mamacita Te estás cayendo de buena Mamacita Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un forro Macario, nagazaco Eres todo un forro Tienes un cuerpazo Eres todo un forro Macario, nagazaco Qué rica es la manzana 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 Con los manitos arriba Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que esto es un cuento por favor Que no soy un menao y que sigo pegado Y cuando estaba en Puerto Rico estaba llena de sillones Acá se está borrada, son rumores, son rumores Y un día a mí me vio andando en los callejones Acá se está borrada, son rumores, son rumores Que tampoco estaba así, estaba lleno de sillones Acá se está borrada, son rumores, son rumores Y un día a mí me vio andando en los callejones Acá se está borrada, son rumores, son rumores Y que no me dejan el esplenar El menao, el menao Que eso a mí me mortifica El menao, el menao Que no me puse en el esquina, que eso a mí me modifica Que no me puse en el esquina, que eso a mí me modifica Que no me puse en el esquina, que eso a mí me modifica Y esto va para los cachudos, de Alistra y de Aborío Y que no me digan el esquina, que eso a mí me modifica Que no me puse en el esquina, que eso a mí me modifica Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Me invitaron a una fiesta, yo me voy bien arreglado Está tocando jalaor, con su ritmo enigualado Uno brinca para arriba, otro brinca para abajo Los hacen en el ambiente, yo sigo tocando Uno se va para enfrente, otro se va para atrás La gente sigue en el ambiente, brinca, brinca, sí Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para un lado, para un lado, para un lado, para un lado para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, 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 para Eso, con las manitas arriba, con las manitas arriba, con las manitas arriba, eso, eso, las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, eso, queremos ver las manos al cielo todos juntos, venga, con las manos al cielo todos, eso, las manos arriba, eso, La manos arriba, la manos arriba, todos aplaudiendo Mano a la cintura, mano a la cabeza Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Vamos para abajo, ahora para arriba Ahora para arriba, ahora para arriba, ahora para arriba Vamos aplaudiendo, vamos aplaudiendo Palma, 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 hey, hey, palma Y esta gente también aplaude al compás de la música Venga Y esta gente de San Blas también sabe cantar y corear las canciones Para atrás A la izquierda Derecha Derecha Para atrás Adelante Abajito 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 Para arriba Y brincando 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 Sin parar Saltando 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 Con la mano Arriba Con la mano Arriba Mi gente linda Mi gente hermosa De la villa de San Blas A Tempa Te presentamos Eso que vendrá Incluido en el volumen Número 12 En vivo para ti Sin calor ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! ¡Bum! Bum! ¡Bum! ¡Bum! Bum! ¡Bum! ¡Bum! La venta de la vida es No es la cosa que vieras Desplazarte con tu amor, todo mi ser Solo hay penas Me cansó, te derrotó de nunca creer La última condena Si piensas me volviendo lo creerás Que ya lo olvidé Te equivocado estás En esta vida tú ya no vives, en esta casa tú ya no entras He decidido darte la vuelta y volver a vivir otra vez En esta casa tú ya no entras, tú de mi vida ya no eres dueña He decidido borrar tu historia y volver a vivir otra vez Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Vete que lastimas y me llenes y me dar Por lo que más quieras ya no me hagas más llorar Vete mala hierba que yo no quiero verte más Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Vete que lastimas y me llenes y me dar Por lo que más quieras ya no me hagas más llorar Vete mala hierba que yo no quiero verte más Que yo no quiero verte más Ya no ¡Gosa! ¡Muy bien! ¡Oye, macho! ¡Llégase! Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Vete que lastimas y me llenes y me dar Por lo que más quieras ya no me hagas más llorar Vete mala hierba que yo no quiero verte más Que yo no quiero verte más ¡Ya no! ¡Dale, chombi! ¡Cosita! Vete de mi vida y no vuelvas nunca más Vete que lastimas y me hieres sin piedad No te más quieras ya no me hagas más llorar Vete más la hierba que yo no quiero verte más Que yo no quiero verte más amor No, 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 no ¡Ya no! Sigue, 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 sigue bailando, sigue avanzando Brincando, 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 brincando sin parar Brincando sin parar Y ese es un éxito con calor yo ¡Ferreranda! Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Ella al bailar es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Le gusta ir a discotex Ella al bailar es un ciclón Al caminar es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiera irme contigo con la banda Conozco yo a una mujer Que al caminar es un ciclón Que al bailar es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Me gusta ir a discoteques Ella al bailar es un ciclón Al caminar es un bombón Ella es Fernanda, sí señor Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo de parranda Fernanda, Fernanda Quisiéreme contigo con la banda Fernanda Y el saludo va para ti, la pequeña Fernanda, Fernanda, quisiérenme contigo de parranda Fernanda, Fernanda, quisiérenme contigo con la banda Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Fernanda, Fernanda, quisiérenme contigo de parranda Fernanda, Fernanda, quisiérenme contigo con la banda Fernanda, Fernanda Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos a enviar ese rico sabor, con sabor rico a merengue Para ti, calor Agua que llegó el bombero Llegó el bombero con la manguera, llegó el bombero con la manguera monja tercera Esta que quema, esta que arde, esta caliente, esta encendido Esta que quema, esta que arde, esta caliente, ahí me quemo Dejo el bombero con la manguera, dejo el bombero con la manguera porque te entera Dejo el bombero con la manguera, dejo el bombero con la manguera porque te entera Y esta bailando, una canción Esta que quema, esta que arde, esta caliente Esta encendido, esta que quema, esta que arde, esta caliente Apaga este fuego Dejo el bombero con la manguera, dejo el bombero con la manguera porque te entera Dejo el bombero con la manguera, dejo el bombero con la manguera porque te entera Con la manguera, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¡Aplaza, dejo el bombero con la manguera! Llevo el bombero con la maquera bocate entera Llevo el bombero con la maquera Llevo el bombero con la maquera bocate entera Esta que quema, esta que arde, esta caliente Esta encendido, esta que quema, esta que arde Esta caliente, ahí me quemo Llevo el bombero con la maquera Llevo el bombero con la maquera bocate entera Llegó el bombero con la maquera Llegó el bombero con la maquera bocatecera Tranquilo Ven conmigo a bailar, vamos todos a gozar ¡A la noche! ¡Ay, me quedo! ¡Y el grito de San Blasatemba! ¡Qué bárbaro! Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar, cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Si desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me vuelvo a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorante Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar, cómo realizaré? No lejano amor, lo único que sé Si ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Si desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me vuelvo a pensar Que nunca me hacerás En mi cabeza estás, solo tú y nadie más No lejano amor, no lejano amor Te proteguiré y será un honor Dedicarme a mí, que se quiera a Dios El día que de mí, te enamores tú Voy a ver cumplir de una vez la luz Y me desharé de esta soledad El esclavitud, ese día que tú de mí Mi amor, te enamores yo Veré por fin, de una vez la luz Con cariño a la gente de Minalditlán Minalditlán, Veracruz, presente Paisanos Dice Salador Más fuertes que nunca Más fuertes que nunca Más fuertes que nunca Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? No lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Y si desde que te vi mi identidad Perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me vuelvo a pensar Que nunca me hacerás De mí enamorarte La que De mi enamorarte Ya que te vi Te enamores yo Voy a ser feliz Y como un amor Membro de querer Será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que te vi de mi amor es tu luz Voy a ver por mí de una vez la luz Y me desharé de esta soledad del estado El día que tú de mi amor te enamores yo Veré por fin de una vez la luz De mi amor te enamores yo Veré por fin de una vez la luz ¡Vamos al plaza Tiempo! ¿De dónde ves la luz? Amor y yo Sigue, sigue, sigue bailando ¡A la hora! ¡Shows! ¡Ya lo vemos! ¡Uh, yeah, yeah, yeah! ¡San Blas! Dime su verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Me lo tengo que decir Cuéntame Tu pastura para mí fue duda ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no pude hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Tú me estás matando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un lobo tomando Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta 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 Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Oh no Somos la promesa musical de México Simplemente, no hay más ¡Hey! ¡Hey! ¡Rico! ¡Puros, puros, puros éxitos! ¡Ale, rama! Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy, se creen, pero no tengo que decir Cuéntame, tu pasita para tu infeludad ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no pude hacerlo así, te estaba buscando Un langán gritando, que eso me está matando Te estaba buscando, con las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta ¡Oh, no! ¡Feliciano Robles! ¡Vázquez! ¡Oye, macho! ¡Ya llegaste! ¡Oye, macho! ¡Oye, macho! ¡Ahora, macho! Y es que tú sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Y es que tú sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Oh, no Música Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que voy a ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que voy a ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Oh no, 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 no Sin ti Sigue, 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 sigo, 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 sigo Te prestamos queso con mucho sabor, para ti, a la hora Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vecido de granje, lujuria, salvaje, bajo mi piel Si Dios, puso la manzana, fue para morder Ay Dios, te quemo abrazaditos hasta el amanecer Llegó la fiesta, va a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está vica ahí La orillita, la orillita, la orillita, la orillita, esto es tu boquita Tus labios, tus dientes, tocado, crujiente, rico pastel Juego en tus pupilas, tu cuerpo, destila, tequila y miel Si Dios, puso la manzana, fue para morder Ay Dios, te quemo abrazaditos hasta el amanecer Llegó la fiesta, va a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está vica ahí Bordidita, 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 de tu boquita Bordidita, 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 de tu boquita Dos manos arriba, dos manos arriba, que la fiesta no termina Bordidita, 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 de tu boquita Bordidita, 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 de tu boquita Y en el final, todos los mayos cantan KST Bordidita, 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 de tu boquita Bordidita, 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 de tu boquita ¡Muchas gracias! En la voz Sangre nueva José Ángel A mí una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y se abendió Hasta donde pecaban Era su amor Era su amor lo que importaba Hoy, hoy, hoy No, no se terminó Todo queda lo atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Sino ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre se entregó Él va a sola Sin un amor Ella sola 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 Arrepentida Y llorando Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Él Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Hoy Hoy, hoy, hoy Solo se terminó Solo hay que ir a la otra Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Otro hombre Se entregó Hermana sola Sin un amor Ella sola 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 Arrepentida Y llorando Por su error Venga Esta canción Que canto Amigos Es un amante El dolor Si es que me ven Llorando Amigos Discúlpeme Por favor Amor Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Ya arrancarla de mi alma Y mi ser Dice ese amor Que quema mi piel Que no quede nada ¿Cómo dice? Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella De ti Y de los besos Que te di Para convencerme Mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma Y mi ser Que ese es el amor Que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, de los besos que te di, para convencerme mejor que yo, ya te perdí, que no quede huella, que no y que no. La promesa que me hiciste tú, ¿dónde has llegado? Has dejado a mi corazón por ti, acabado, dijiste que sería de ti, tu dueño, y que tú eras muy feliz, que no te has marchado, es posible olvidarte, sí, es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré. Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú te engañaste, fuiste mala, mala con mi amor. Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón. Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste, fuiste mala, mala con mi amor. Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú te reíste, de mi pobre corazón. Yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, no, no, no. ¡Gracias! ¡Muchas a plazas de paz! ¡Nos vemos! Una presentación más de la promesa musical de México, ojalá ojalá. ¡Gracias! ¡A ver dónde está la gente en esta plaza de paz! ¡Gracias! ¿Quieren más? ¡Vamos a complacerlos gente bonita! ¡Le presentamos! ¡Eso! ¡Éxito! ¡Con la promesa musical de México! ¡A la hora! ¡Show! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue la comida! 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 con mi amor, de que era para ti, con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh para mí, y ahora estás, tú sin ti, y que hago con mi amor, de que era para ti, con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh para mí, y ahora estás, tú sin ti, y ahora estás, tú sin ti, y ahora estás, tú sin ti, pero ve, puedo ver, que el amor, que un día yo pedí, no ha llenado tu interior, por eso es que te vas, alejándote de él, y sin mirar hacia todo, comprendí, el tiempo que te mandó, que no nos veía ya, la locura de ese amor, que un día se fue, que nunca más volvió, y no volvió, y ahora estás, tú sin ti, y que hago con mi amor, de que era para ti, con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh para mí, y ahora estás, tú sin ti, y que hago con mi amor, de que era para ti, con toda la ilusión, de que un día tú fueras, solamente para mí, oh para mí, oh para mí, oh para ti, feliz y ahora estás, tú sin ti, y que hago con mi amor, de que era para ti, con toda la ilusión, Tengo un día no buena solamente para mí, oh para mí Princesita Riga Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor Me quedo para ti, para con toda la ilusión De que contigo tú fueras solamente para mí, oh para mí Gracias, abrazo el tema, próximamente nos vemos Gracias No, sí, sí Gracias Alegra y luz esplendorosa ve la primavera del espinal Con sus mujeres hermosas luciendo su traje regional Primer sábado del mes de mayo, los sucios se dan y danzalos Con la pista iluminada, bajo de un bello telón Agarra a tu pareja, vamos a bailar este mere que tenga que es para gozar Todita la noche vamos a bailar, en la primavera vela de espinal Agarra a tu pareja, vamos a bailar este mere que tenga que es para gozar Todita la noche vamos a bailar, en la primavera vela de espinal La entrada de la reina y su corte de honor, luce magistral La ceremonia comienza con la nota de la marcha triunfa La luna y las estrellas son testigo muy circular De esta hermosa fiesta ve la primavera del espinal Agarra a tu pareja, vamos a bailar este mere que tenga que es para gozar Todita la noche vamos a bailar